Oh, 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 oh Sábado en la noche estoy listo pa' janguear Rezando que todo termine un poquito mal Como en la noche que no vinieron a secuestrar Para, yo solo tengo fama de galán Toma la botella con la mano y chan-chan Las cadenas en mi cuello que te hacen clan-clan Una loba fina voy a sacar a bailar y sudar Tú siempre fuiste parte de mi plan Si estás soltera, pide lo que a ti te da la gana Oh, mi nena, que en Navidad te voy a dar tu noche buena Yo sé que me flere a Don Iván cuando hay calor Sube la temperatura, mi gente No es Navidad, pero tengo la nieve Con Periñón yo no quiero guardiente Vete conmigo, mamacita, que te lleve la corriente Acércate un poco, es bella noche No me de más reproche Yo sé que quiere este tu regalote Volando como relo, ya nos fuimos hace rato Regal no lo termino pa' salirse de la teaca Siénteme en la mecha de cuento que es media noche Y me pregunto por qué ando con los dos dulces en el poche ¿Dónde están las lumberas? Llegaron los maleantes Venga mi loba, revienta, saca los males, te pinta la fiesta Todos los años mi música es nueva, ya pica en el barrio, estoy suelto en la yeca Sube la temperatura, mi gente No es Navidad, pero tengo la nieve Son Periñón yo no quiero guardiente Vete conmigo, mamacita, que te lleve la corriente Acércate, papi, es media noche No me de más reproche Yo sé que tú tienes mi regalote Acércate, papi, es media noche No me de más reproche Yo sé que tú tienes mi regalote Acércate un poco, es media noche No me de más reproche Yo sé que quiere este tu regalote Acércate, papi, es media noche No me de más reproche Yo sé que tú tienes mi regalote Este escribe en la casa que hay Yo soy buenca sumo Don Iván, Necrolás